Aquí estamos, chavales, otra partida más en el Zordite. Vamos a conseguir una victoria con una skin de Venece, último estilo, estilo final, estilo invicto de fuego. Caiga bien por aquí. Aquí tenemos unos minis, unos cartas. Se me olvida siempre que esta escopeta no es como la PAM, ¿sabes? Que tienes que cambiar sí o sí, ¿sabes? O sea, es más rápida y pierdo el tiempo ahí disparando con la SCAR. Pudiendo volver otra vez a la escopeta, ¿sabes? No me acostumbro a eso, tío. No me acostumbro. Es que hay tantas escopetas en el juego ya, tío. Esto es algo muy, muy loco ya, ¿eh? Por el Fortnite. Este sitio, sin duda, para mí es uno de los peores sitios donde caer. Porque es que, aparte que no cae nadie y es aburrido. Para contar todos los cofres y abrirlos y demás, 10 minutos te tardas fijo, ¿eh? Y encima de que no hay materiales. No sé qué piques lo del centro. A mí este sitio no me vale nada la pena, ¿eh? Tengo la altura, pero no voy a hacerle nada, o sea, tontería. Vamos a conseguir materiales porque el tío se tendrá un montón y yo no tengo nada. Lo único de aquí es en el medio, ¿sabes? Pero picar aquí y jugártelo a un montón, ¿sabes? Así que hay más gente. Es un poco caca este sitio, chavales. Así me mata, ¿eh? El pana. Mi pana. Están confiados, pero no. Me voy a meter un rafagote. Rico, rico. Uf, está un poco lejos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Tienen un rafagote. Bueno, escondemos un poquito. ¿Qué hacemos? Pensamos. Esto para mí, esto para mí. Tengo un montón de marchas, ¿eh? Estoy en la zona. ¿Qué me queda aquí, vale? Ya que estoy en la zona, tío. No me voy a mover. A ver Hay gente ahí Hay uno ahí y otro en el otro lado Vamos a jugar táctico ya Porque en este círculo hay muchas personas Me está editando rápido A ver como que bueno eres Que bueno eres mi pana Estoy orgulloso de ti Yo me quedo aquí chavales Hay muchas personas aún En la zona yo con esta skin Vi un poco de De ganas de que me dispares Son avisos para que no vengas No sé si me va a quedar ahí De chill No sé si me va a quedar ahí Os dais cuenta la gente De cantidad de ratas que hay En este juego Están campeando todo Yo campeo chaval Hombre que todo el mundo campea Yo creo que es mi campeo chaval Que te crees Ah que esto está ahí en la cueva Gracias por avisarme Que estoy ahí Thank you so much En la casita Ya te he visto ahí Me gustaría ir a por este de aquí ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira otro ahí tío Que asco de gente No sabía que estaba ese ahí He muerto uno Pero no sé quién O sea este Obviamente Voy a matar a este de aquí Que asco el tío Por favor Que asco tío Que me va a quitar la kill Que asco tío Que asco por favor Ojalá gané esto Pero es lo complicado Estoy en la fucking zona No sé Campeando ahí En el sótano Ese tío En el desván Ese está muertísimo Ese es súper malo El Stark Ahí se pelea ¡Qué asco! ¡Qué asco por favor! Me ve por el brillo Aquí no viene nadie Chavalotes ¡No! ¡No! ¡Pero qué ratas todas qué ratas todas que se me ve por los brillos esto de la cabeza que se me ve que va a estar aquí Estaba cargada la escopeta, tío ¿Qué hay este, chavales? Vamos, sí señor, tío Dios Dios mío de mi vida ¿Cómo ha ganado esto, tío? Pensaba que lo perdía, pensaba que lo perdía Madre de Dios, qué sufrimiento, tío Madre de Dios, qué ratas ¿Veis los ratas que es la gente, tío? Y en públicas, tío Tengo que ir a rusiarles yo Porque si no, no salen de la cueva Madre mía, y con esta skin, eh Madre de Dios Dejad vuestro like, comentad, suscribiros Usad mi coña creador de Mekermaguna en la tienda Y nada, nos vemos en la próxima victoria Adiós